O sea, de que vengamos hay que ser atentos, venir, preguntar, si el censista no ve, si el, perdón, si el, no quieren preguntar, bueno, ahí ya llamamos a nuestro jefe de radio, que ellos se encargan y vienen y levantan un acta de que no quieren responder. Y si hay algún disturbio o algo, ya la policía está a disposición de nosotros y llamamos y ahí nomás vienen. Bueno, te, vos le mostraste la credencial en primer lugar cuando ingresaste. La credencial, yo muestro la credencial con el número de documento, y con mi documento, y acá hay un 0800 donde se puede llamar para, para contatar de que realmente soy censista. Esto que existe malestar porque a ninguna persona, o sea, estamos censando, estamos prestando una actividad a la nación, entonces lo mínimo que uno puede o pretende esperar que cumplan con lo básico, es decir, un desayuno, un café, aparte de los elementos de trabajo. ¿Qué le habían prometido con respecto a la movilidad? Movilidad, casualmente, que nosotros nos juntábamos en la escuela y de acá nos llevaban ellos hacia la zona donde íbamos a empezar el censo, que tampoco se ha cumplido. Nosotros venimos caminando de hace 10 cuadras aproximadamente, que es la escuela donde nos juntamos, y bueno, y así estamos. Gracias a todos los documentos de la noche de la mañana, que yo sentí que se contaba de la palabra, porque es posible que la muerte de la gente, yo creo que la muerte de la culpa en la sábado. ofrece que se ha formado el servicio de álgebra, el crimen de una decisión de la población de agentes y la solaridad de la población, y lo reconocen que no es unfecto más, y también la discriminación de la población. Casi contraria, la situación de la población de las personas y las personas de la provincia de aquí, y las distintas situaciones que pasan aquí, que las supermercadias con nosotros, realmente no haya tengas desentirse, casi contrario, la atención de la crisis, que cada vez tenga que pasar, y nos vemos en el próximo vídeo.